¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazos Solano. En este episodio tengo una instalación para la 2019 RAV4, al igual va a ser para la 2019 y la 2020. Le doy muchas gracias a la compañía Car Dream Home, me mandaron un nuevo producto para revisarlo y decirles, darles el visto bueno para ver qué tal funciona. Este va a ser un sensor para leer la presión de las llantas, el TPMS. Entonces, todos los autos después del 2007 traen sensor en las llantas. Entonces, esto nada más se va a conectar en la parte de atrás al módulo que hace que arreglea la camioneta la presión. Se va a conectar ahí para que podamos ver en la pantalla del auto la presión que tiene cada llanta. Entonces, es muy fácil la instalación, no requiere de mucho. Lo primero que tenemos que hacer es quitar el panel de arriba, ahí es donde se encuentra el sensor. Y es muy fácil la instalación. Un tornillo que está ahí y un clip de plástico que tenemos ahí. Hay que quitarlos esos dos para levantar esa parte de abajo sin quitarla totalmente y levantar la tapa de arriba y quitarla. Una vez quitados los tornillos y el clip, levantamos en la esquina con la herramienta para remover paneles. Vamos a levantarles simplemente un poco para jalar la pieza y así podamos sacar el panel de arriba. Tengan mucho cuidado para que no vayan a quebrar ninguno de los clips. Hálenlo con cuidado, pero todo está apretado con clips, así que no tengan miedo. Nada más sean precavidos para que no vayan a romper nada. Muy fácil de quitarlo. Si pueden ver, tiene solamente clips en todo alrededor y la pieza sale muy fácil. Lo que trae el paquete es solamente el monitor, que es ese. Y el cable, es todo lo que trae, es todo lo que se necesita. Ahí está la cajita del monitor. Esa es la caja que monitorea la presión de las llantas. Solamente tiene un clip. Aprietenle al clip y desconectenlo. Y al nuevo conector, se le va a poner ese al original. El del otro lado, se va a poner al nuevo monitor. Y ese a la caja original. Ya tenemos todo listo. Antes de que cierre el panel, lo voy a dejar sin pegarlo. Ahí trae un velcro para que lo peguen donde quieran. Yo creo que lo voy a pegar ahí a un lado de esa caja o abajo. Voy a ver dónde queda bien. Pero antes de tapar todo, voy a ir al auto para checar que todo esté trabajando bien. Y vamos a revisar si esto funciona. Aquí, en el lado del chofer, abriendo la puerta, ustedes pueden ver la presión que llaman las llantas. Este monitor, en el website, dice que se va a leer en KPA. Que tiene que estar en las delanteras y traseras en 240 KPA. Voy a prender la camioneta. Voy a moverle para ver dónde está el monitor de las llantas. Ok, ahí se encuentra. Entonces, lo tenemos ya. No sé si tenga que manejar la camioneta para que empiece a registrar los números. Pero ya lo tenemos listo. Entonces, tal vez tengamos que esperar un poco para que aparezcan. Ok, y si pueden ver, ahí está. Cuando se meten a la página de Car Trim Home, ahí dice que la presión se va a registrar en KPA. Pero si pueden ver el monitor, se registró en las fibras de presión. Entonces, me gusta más porque esto es la manera en que manejamos aquí el aire de las llantas. Nunca usamos KPA. Así que me gusta más así, de esa manera. Y si pueden ver la pantalla. Esta es la pantalla que siempre uso, con la que manejo todo el tiempo. Entonces, le dan hacia la derecha. Y en la de en medio es donde va a estar el monitoreo de la presión de las llantas. Me gusta mucho este sistema. Fácil de conectar y de manejar. Y como pueden ver, esta es la presión que tenemos en las cuatro llantas. Y lo que voy a hacer ahora para estar seguro de que esas son las presiones que tienen exactamente las llantas. Y que el sistema trabaja bien. Voy a checarlas manualmente. Como está en PSI, las de enfrente y de atrás tienen que tener 35 libras de presión. Vamos a checarlas. Esta es la del chofer. Y si, se ve que tiene lo mismo, 33. Esta es la del chofer de atrás. Igual. Esa tenía 34. Así que se ve bien también. Está casi en 34. Sí, está en 34 libras. Esa es la del lado del pasajero de atrás. Igual tenemos la misma presión. Y esa es la del pasajero de enfrente. Y está un poquito más arriba. Esa está como en 34, 35. Pero sí, el sistema ya lo pegué ahí con el velcro. Y la verdad, está casi casi igual que a lo que dice el testeador. Ahorita que chequeé las llantas. Ahora sí, voy a poner el panel otra vez. Muy fácil de ponerlo otra vez en su lugar. Muy fácil de ponerlo otra vez en su lugar. Una vez más, le doy las gracias a Car Trim Home por este nuevo aparato que me dieron para leer la presión de las llantas. Lo voy a poner el link en la descripción si quieren agarrar el suyo. Espero que les haya gustado este episodio. Cuídense mucho. Si tienen preguntas, háganmelo saber. Con mucho gusto les voy a ayudar. No se les olvide suscribirse, darle me gusta y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!